qué tal chicos como están oigan pues bueno yo aquí quiero quiero saludarlo le mando un fuerte abrazo a la gente que bueno poco a poco y vaya conectándose en esta noche es rápidamente la verdad que estoy haciendo una prueba como lo pusimos ahí estamos haciendo una prueba porque pues bueno estoy probando un juguete nuevo y no quería dejar de presumirlo así que básicamente esta prueba es para ver que yo vea como que cómo funciona y si funciona como yo quiero entonces creo que si ahí va jalando bien entonces saludos a la gente que poco a poco y se vaya conectando les mando un abrazo te estoy contento la vez que tenía mucho trabajo en esas semanas y pues bueno si bien no puedo transmitir estos días porque efectivamente tenido algo de trabajo y yo entonces este pero bueno y me llegó su juguetito y la verdad es que no quise dejar de probarlo es un poquito nada más este pues como un un oasis dentro de toda la todo el relajo que estoy viviendo en esta en esta semana en esos días saludos por ahí mi querido amorcito te mando un besote amor michel carrillo saludos gelsi amigo te mando un abrazo te que uso saber de ti platicanme dónde estás ahora trabajando sigues en sears saludotes mi querido sergio jiménez saludos amigos que andamos esperamos verlos pronto mi querido sergio porque ya tenemos en puerta lo que anunciamos de música contra la homofobia ojalá nos puedas ayudar mi querido sergio te mando un abrazo tote y bueno también está por acá meganieto que te mando un abrazo también amigo qué gusto que estés ahí conectado al libre pues aquí no podía terminar la noche sin jugar entonces estoy contento y bueno pues díganme si se escucha y si se ve bien entonces aquí estamos aquí estamos estamos haciendo un es un nuevo dispositivo que adquirí y este y no quería dejar de probarlo es irme a la cama sin probar este juguetito entonces pues qué bueno que estás por ahí gelsi que dice que está en puebla saludos amigo qué gusto qué gusto que estés bien y me encanta que que te la pases muy bien la verdad es que está muy chido eso mi querido gelsi saludotes hasta puebla cuando vengas acá a la ciudad de méxico pues bueno ojalá me avises con tiempo para que nos pongamos de acuerdo y vayamos a comer porque la otra vez estaba muy cerca donde yo trabajo estábamos a unas cuadras y pues bueno no no pude no pude estar por allá verte para comer amigo pero cuando vengas de nuevo a la ciudad de méxico espero que me avises saluditos y díganme si se escucha bien estoy apenas viendo lo de las el color de las de las diferentes cámaras pero creo que se ve bien saludos saludos pero bueno pues ahí está chicos les mando un fuerte abrazote espero que tengan una excelente noche en esos días voy a estar un poquito desaparecido porque tengo algo de trabajo pero pues espero espero estar de regreso con ustedes en estas en estos días en las semanas de un fuerte abrazo cuídense mucho pásenla muy bien y pues ahí nos vemos y nos escuchamos en la próxima cuídense bye